Empleados de la empresa telefónica Viva de Telecable Aster, del grupo de medios Telemicro, realizó este viernes una rifa a sus miembros y socios. Nuestro compañero Yuno Ortrinidad estuvo allí y nos trabajó el tema. Los presentamos a continuación. Cientos de empleados estuvieron presentes en la rifa realizada en la explanada frontal de la empresa Viva en la avenida 30 de Marzo en el Distrito Nacional, donde rifaron bebederos, estufas, neveras, abanicos, microondas y televisores. Así lo informó Luis Nova, presidente de la cooperativa Telco. Nosotros estamos rifando un automóvil Nissan de más de 500 mil pesos, premios efectivos de 20 y 30 mil pesos y 7 premios electrodomésticos con estufa, nevera y todo eso. En total 10 premios. Mientras que Marcos Herrera, presidente de la empresa telefónica Viva, indicó la importancia de realizar esta rifa para los empleados. Es una maravillosa iniciativa que tiene ya décadas acá en la empresa y que es un apoyo importante para los miembros y los empleados de la empresa. Es un proyecto de inversión, todos los socios somos inversionistas en ella, pero también un mecanismo de financiación a precio razonable para los miembros. Entonces, es realmente una mano amiga de todos nuestros colaboradores y esta actividad pues siempre para recaudación de fondos, para fortalecer la cooperativa. El gran sorteo final en la rifa fue un carro marca Nissan, color blanco año 2015, el cual fue recibido con beneplácito por su ganador. Junior Trinidad, Noticias Telemicro.